Morelos es el Cervantino. Una historia más. Hola, ¿qué tal? Soy Ada Carasusan del grupo Adada. Estamos muy contentos de haber sido convocados este año a representar a Morelos en el Festival Internacional Cervantino. Queremos invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en la explanada de la antigua estación de ferrocarril. Creo que es una gran oportunidad de demostrar que en Morelos se están gestando proyectos de mucha calidad y movimientos artísticos innovadores.